Hola a todos. Mi nombre es Desodorengin y el día de hoy traigo, ¿Qué es mejor? La serie clásica de Thomas y sus amigos, o la CGI que inició sobre el 2010. Debo decir que no significa que lo que yo diga sea cierto, solamente es una opinión, y además creo que la mayoría de nosotros preferimos la clásica serie con la que nos criamos de trenes a escala. Antes de comenzar quiero disculparme por mi ausencia. He estado ocupado tanto en tarea, como en otro canal que tengo, y de vacaciones. Por lo que he dejado bastante de lado este canal. Igualmente debo agradeceros este increíble recibimiento a la comunidad, siendo así que el tercer video que subí a este canal ya va a llegar a las 2000 visitas, es increíble, muchas gracias a todos. Ahora si, comencemos con el video. El video transcurrirá de la siguiente manera. En primer lugar haré una descripción de cada serie, después daré algún dato sobre estas y por último las compararé. Comencemos por la serie clásica. Tomás y sus amigos es una serie infantil animada británica, fue emitida por primera vez por el canal ITV el 9 de octubre de 1984 en el Reino Unido. En Estados Unidos se transmitió por primera vez en el canal PBS el 29 de enero de 1989. En Hispanoamérica se transmitió desde el 5 de agosto de 2002 hasta el 15 de enero de 2018 en Discovery Kids Latinoamérica. Está basada en la serie de libros de Railway Series creados por el reverendo Wilbert Audry. Los libros se basaron en las historias que Audry le contaba a su hijo Christopher para entretenerlo mientras se recuperaba del sarampión. Gran parte de las historias están basadas en eventos de la experiencia personal de Audry. La serie se comenzó a conocer sobre 1990 aproximadamente. Siendo así que llegaría a Latinoamérica y España sobre el 2002 y 2004 aproximadamente. Los trenes con vida y sus historias comenzaron a gustar a todo tipo de público, desde los más pequeños hasta fans adultos. Tras las grabaciones de estos capítulos había mucho trabajo y ganas, cosa que se perdería sobre el 2008 cuando la serie cambió sus locomotoras y las convirtió al CGI. Ahora vayamos a la descripción de la serie CGI. Sobre abril de 2008 se anunció que la serie sería transferidas a Nitrogen Studios en Canadá para convertir las mismas CGI. Sobre esa época los decorados y las caras plásticas aún se mantenían, aunque no las locomotoras, se notó un gran cambio en estas, eran muy diferentes al decorado. Siendo así que el decorado se veía realista. Se dio a conocer el primer capítulo 100% hecho en CGI o programas digitales llamado, El héroe de las vías que se lanzó en otoño de 2009. A partir de ese otoño no volvieron las antiguas locomotoras a escala. La mayoría de las locomotoras reales después dieron de exposición, pero no por mucho tiempo, pues necesitaban mantenimiento y no se le estaba dando, además que se comenzó a perder su color, así que lamentablemente se desecharon la mayoría. Realmente muchos pagarían miles de dólares por una de estas máquinas a escala tan maravillosas, pero ni siquiera se vendieron, apenas se sabe sobre ellas. Realmente las dos series son muy buenas y han formado gran parte de la infancia de muchos, la que sí es horrible es la actual que es exageradamente infantil. La CGI tiene las expresiones mejores ya que obviamente no es real y están hechas digitalmente, de esta manera pueden hacer que se muevan las caras. Mientras que las originales aún sin mover la cara las expresiones están muy bien definidas ya que no podía hacer movimientos de las caras y tenían que definir muy bien lo que querían expresar las locomotoras. Las expresiones de las dos temporadas tienen sus pros y sus contras, pero todas son muy buenas. El decorado y las locomotoras son mucho mejores en la serie clásica ya que es literalmente la vida real, y los decorados eran hechos a mano por lo que tenían más detalles. En la serie CGI todo se ve muy plasticoso y falso, cosa que tiene sentido porque es una animación, pero aún así para mí es mucho mejor la clásica en ese aspecto. En las dos series hay un narrador de fondo, cosa que han quitado en la nueva. Eso me parece horrible ya que el narrador o narradora es algo mítico de Thomas y sus amigos. Por lo que en ese aspecto las dos están bien, tanto la clásica como la CGI, las dos tienen un narrador. Así que nada, esto sería todo, si no estáis de acuerdo podéis comentar educadamente vuestra opinión. Espero que les haya gustado y si ha sido así agradecería apoyo tanto suscribiéndote como dejando un me gusta.